Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hoy les muestro la moneda conmemorativa del Parque Histórico Nacional Lobel. La moneda del Parque Histórico Nacional Lobel es una moneda conmemorativa de los cuartos de dólar de América Esbella. Salió a la circulación el 6 de febrero del 2019. El cuárter de National Lobel es el primero en el 2019 y el número 46 en general del programa American The Beautiful Quarter. Este programa consiste en 56 monedas de un cuarto de dólar con diseños que representan parques nacionales y parajes emblemáticos de Estados Unidos, ubicados cada uno en los estados y territorios que lo componen. Mantuvieron el anverso con la imagen de George Washington y en el reverso presentaron una imagen diferente para cada lugar seleccionado, con el nombre del parque o sitio y el estado o territorio al que pertenece. La serie se extendió hasta 2021 con cinco emisiones anuales. El Parque Histórico Nacional Lobel está situado en medio de una pujante ciudad del mismo nombre. Conmemora la historia de los comienzos de la revolución industrial. El parque ofrece a los visitantes una mirada a fondo sobre el pasado cuando la industria textil del siglo XIX aprovechó la energía hidráulica del río Merrimack y al mismo tiempo revela conexiones culturales con el presente y visiones del futuro. Fue establecido como parque en 1978. Este parque preserva e interpreta el papel de Lowell en la revolución industrial, archivando la historia de la humanidad a través de los procesos industriales y el entorno cultural de la época. En el anverso de todas las monedas de los cuartos de dólar de los parques nacionales de los Estados Unidos, se observa al presidente George Washington mirando hacia la izquierda. Sin embargo, el texto del anverso ahora dice, Estados Unidos de América, Libertad, en Dios confiamos, cuarto de dólar y la marca de la seca. Esta moneda tiene un peso de 5,67 gramos, un diámetro de 24,26 milímetros, un grosor de 1,75 milímetros, composición cobre níquel y canto estriado. En el reverso, el diseño seleccionado representa a una trabajadora textil, una de las chicas de las fábricas de Lowell, atendiendo un telar mecánico en la sala de tejido en una de las fábricas de algodón. Destaca la gran batería de bobinas circulares que mantenía la lanzadera del telar abastecida de hilo. Al fondo, a través de la ventana, aparece una vista de la icónica torre del reloj y la chimenea de Buck Cotton Mill. Lowell está escrito en la parte superior con Massachusetts 2019 e Pluribius Union, escrito en la parte inferior. Si te has preguntado, ¿cuánto valen actualmente las monedas del Parque Histórico Nacional Lowell del año 2019? El precio oscila entre los 0.25 dólares que es su valor facial y los 1.04 según Foronom, si están en un estado óptimo de conservación sin circular. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. Espero les haya resultado interesante este vídeo. Si es así, pónganme un like. Si desean ver más vídeos como este, déjenmelo saber en los comentarios y suscríbase a mi canal para que YouTube le avise de mis novedades. Muchas gracias.